¡Diganla al 10! ¡Que bueno! Se le han cansado ¡Que bueno! ¡Ohhh! ¿Que no le va a dejar? ¡Yo le pego! ¡Que bueno! 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 ¿Qué sale? ¡Hola, maricón! ¡No quedes un 9! ¡Dale en un rato! Porque esto concluye un ratito hermano Entonces... Un rato más me salgo Un rato más me salgo Un rato más me salgo Un rato más me salgo